Sí, así es, Bradley Cooper, tiene treinta y ocho sexys años. Sí, maravillosos. Perfectamente bien logrados. Bien logrados, y vas a hablar hoy de Bradley Cooper, a ver, cuéntanos, ¿por qué Bradley Cooper? Bueno, pues es que es el actor del momento, por ahorita. Ah, más que está bien guapo. Acaba de estrenar, ya tiene un año que se estrenó, este, del Silver Lines Playbook, y pues es el actor como del momento que está ahorita, entonces, no se conoce mucho de su vida, entonces vamos a hacer esta pequeña cápsula para que conozcan un poquito de Bradley Cooper. Manda tu cápsula. Entonces, pues bueno, vean esta cápsula que les preparamos de Bradley Cooper aquí en Acuadro. Venga. Hola, bienvenidos a su cápsula Acuadro aquí en Close Up. Esta vez les vamos a presentar a un actor guapísimo de ojos azules que se llama Bradley Cooper. Así que chequen la cápsula. Bradley Cooper nació en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de enero de 1975. Hijo del irlandés Charles Cooper y la italiana Gloria Campano. También tiene una hermana que se llama Holly. Cooper estuvo casado poco menos de un año con la también actriz Jennifer Esposito. Después tuvo una relación con la actriz Renée Selweger que solamente duró dos años. En el 2012 fue pareja de Zoe Saldana y a comienzos de 2013 comenzó una relación con la modelo británica de 18 años Suki Waterhouse. En septiembre del 2011 la revista GQ del Reino Unido nombró a Cooper como el hombre internacional del año. Y el 16 de noviembre del 2011 la revista People lo nombró el hombre más sexy vivo. Cooper comenzó su carrera profesional como actor en la serie de televisión Sex and the City en el 99. Hizo su debut cinematográfico en la película Wet Hot American Summer en el 2001. Tras lo cual interpretó a Will Tipping en la serie Alias. En el 2002 participó en el film Al Límite de la Verdad, pero sus escenas fueron eliminadas de la película final. Apareció como estrella invitada en la serie de breve duración Miss Match en el 2013. Hizo cameos en Touching Evil en el 2004. Y en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales en el 2005. Entre el 2007 y 2009 participó esporádicamente en Nip Talk como Aiden. Pradley Cooper aparece en el público como uno de los estudiantes haciéndole una pregunta a Sean Penn durante la grabación del programa del Inside Actors Studio. En 2009 protagonizó junto a Jennifer Aniston, Ben Affleck y Drew Barrymore Simplemente no te quiere, interpretando a Ben. Ese mismo año protagonizó The Hangover, quien junto a sus amigos viajan a Las Vegas para la despedida en el Caesar Palace. Pero luego de una noche alocada las cosas se salen de control y tienen que hacer todo lo posible para encontrar al novio y lograr que la boda se realice. Esta última fue un éxito financiero. Abrió por primera vez en la taquilla de Estados Unidos y recaudó más de 467 millones de dólares en todo el mundo. El mejor año de Cooper llega en el 2012 con la película Silver Lines Playbook, junto a Jennifer Lawrence, con la que consiguió su primera nominación al Oscar. En la película de Silver Lines Playbook, que protagoniza Bradley Cooper, en una de las escenas que está peleándose con el personaje de Jennifer Lawrence, atrás de ello se ve la marquesina de un teatro donde tiene el nombre de Midnight Midtrain, que es una película que Bradley Cooper protagonizó años atrás en el 2008. En mayo de este año se prevé el estreno de The Hangover Parte 3 y habrá que ver cómo le va a esta tercera película en taquilla. Pues bueno, esta fue la cápsula de Bradley Cooper aquí en Acuadro. Le recomendamos que vean Silver Lines Playbook, que es la última película de Bradley Cooper. Y bueno, escríbanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo viste la cápsula? Está bien guapo, talentoso, muy muy buena. Sí, o sea, sí nos lleva casi que como quince años. Sí, pues sí, sí. Pero no importa, ¿verdad? No digas porque van a ser cuentas. Van a ser cuentas. Nosotros tenemos dieciocho cada una. Sí, nos lleva ya veinte años. Nos lleva más de treinta años. Pero la verdad es que es muy talentoso, yo creo que es un actor súper carismático. Sí, eso es lo que tiene, además, este, él graduó del Actors Studio en Nueva York y entonces tiene, tiene ya buen, tiene muy buen, este. Muchas tablas. Muchas tablas, entonces eso es lo que lo hace muy buen actor. Y muy sexy. Muy sexy, ojos azules. Estábamos platicando. Sí, claro. Bueno, pues, la siguiente cápsula que hagas, ya no te vayas tanto por los guapos porque nos van a decir, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está el público masculino de este programa? Siempre son. Sí, vamos a darle chance ahora a los hombres. Para las chavas. Sí, para que sean taco de ojo los hombres también. ¿Cuál hiciste la vez pasada? La vez pasada hicimos de Robert Downey Jr. Que también está guapo. Que también está guapo. Entonces, ya no vamos a discriminar tanto. Sí, la próxima vez haz de una actriz. Ya. Muy bien. Ya pongan ahí sus votaciones en Facebook y en Twitter. Facebook es Close Up Cine al Aire y Twitter es Cine al Aire TV para que se lo aprendan, para que nos agreguen. Y si me quieren agregar a mí también es Dulce Dagda en Twitter. Y si no, ¿qué te agregan a ti? Valentina Mills en Facebook y Mills-val en Twitter. Va, para que te digan qué es lo que quieren para la próxima. Así, para que opinen. Cápsula. Va, padrísimo. Pues ya nos tenemos que ir, ¿vale? Ya se acabó el programa, pero nos vemos a la próxima emisión de Close Up Cine al Aire. Que la pases muy bien. Que vayas a una date romántica al cine. Sí, muy bien. Y ya estás, ¿eh? Y luego me cuentas cómo te fue. Claro, qué tal estuvo la película. Ah, claro, claro. Me pones atención, ¿va? Sí, sobre todo. Bueno, te pasen bien. Bye. Puntes. ¡Gracias!